Durante el tiempo que habíamos tenido la moto que no estaba en condiciones, esperamos, la gente vino a reclamar de que fundamentalmente los fines de semana había mucho ruido y que era importante volvernos a recuperar lo importante que se había logrado en aquella oportunidad que era el ordenamiento de tránsito y el estacionamiento. Así que ya desde el primero de mayo ya comenzó nuestro empleado comunal Daniel Muller a hacer ese trabajo. Durante los próximos 60 días no se van a cobrar multas, estamos otra vez haciendo la recuperación de la información, digamos, y hasta ahora la gente lo ha recibido con alegría. La idea es que una vez que pasen estos 60 días de concientización, después se empieza a cobrar la multa correspondiente. Sí lo haríamos, pero yo estoy segura que son muy mínimas, porque ya habíamos tenido la experiencia. Y tenemos a nuestro abogado, el doctor Vinci Guerra, como juez de falta, que es un gran armonizador y en realidad siempre está tratando de recuperar a la persona para que comencemos a responder a la ley sin necesidad de cobrar. La idea es que sea respetado de la gente porque justamente lo que principalmente se busca es concientizar y evitar un problema mayor con algún menor o otra persona. Incluso ya se había logrado. Después, bueno, se produjeron unos accidentes que durante un tiempo estuvimos sin este control, pero la gente lo había logrado, yo te diría casi en su totalidad.